No, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que yo? Fue antes que me mandaran a un internado a Suiza. Fue en mi fiesta de 15. Fuimos a los cuartos. Las dos sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo. Teníamos poco tiempo. Tú me dijiste que yo no me iba a animar. Yo te dije que tú no te ibas a animar. Te reté. Te reté porque me encantabas. Me moría por ti. Los dos sentíamos eso. Eso que se siente a los 15 años y que nunca más se vuelve a sentir. Hicimos el amor. Fuiste mi primera vez. Y yo fui tu primera vez. Yo quería ser guardaespaldas. Porque te mentí. No soy chúfer. Soy guardaespaldas. Me pregunto si te acordarás de esto mañana. Guillermo. Vamos, vamos. Espéreme. Vamos, vamos, vamos. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Sí, perdón. ¿Qué? Ay, ya no es nada. No, te gustó. Yo no dije eso. Te gustó. No, 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 no. ¿Puedo apreciar la luz? No, no, no. No, no, no. Agua, fiestas. Agua, fiestas. Cuando tú encuentras un lugar aquí dentro. Ay, Navarro. ¿Qué estás haciendo aquí? Vuelva a su cuarto. No. No me hables como mi mamá, que no tienes el perfil ni la edad. Por supuesto que no. Si hubiera sido su mamá, le hubiera dado una buena tunda para interesarlo. Ah, que le gusta que peguen. Ay, vaya, vuelva a su cuarto. Por favor, vuelva a su cuarto. Suéltame. Se lo tiene. A ver, párese. Sí. Vamos. Vamos, sosténgase. No, no. Ven, métase al baño. No es la primera vez que se quita la ropa estando ebrio, ¿no? Pero para ser el amor. Claro, me imagino. No para bañarme, no. Voy por el café. Métase. A ver, Rob. No te olvides de mí, por favor. Nunca. Ahora me va a pedir que lo seque. ¿Qué? Te voy a hacer el amor. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Te voy a hacer el amor. Te voy a hacer el amor. Te recuerdo con pasión. Gracias por ver el video.